El Ajax se clasifica para la fase de grupos de la Champions, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp, París, Francia. AFP, el Ajax de Ámsterdam, que había ganado 3-1 en la ida al Dinamo de Kiev, se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras empatar a cero goles este martes en la capital ucraniana. El encuentro estuvo marcado por los incidentes entre hinchas de los dos equipos poco antes del encuentro, que provocaron la detención de nueve personas. Según algunos testigos, ultras del Dinamo, apalearon a hinchas del Ajax que tomaban tranquilamente una cerveza antes de partido, en un bar cercano al Estadio Olímpico. Además del equipo holandés, lograron el pase el Don Bois suizo, que se impuso en Croacia al Dinamo de Zagreb por 2-1, y el AECA de Atenas que sufrió en casa, 1-1, para superar al videoton húngaro. El miércoles buscarán el pase el Benfica, que viaja a Grecia con un resultado negativo ante el PAOK, 1-1, el PSV y Joven, que ya venció a domicilio Alba Tebor y Sofitz por 3-2 y el Estrella Roja de Belgado, que se desplaza a Salzburgo, con el 0-0 de la ira. Los equipos clasificados entrarán en el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones que se celebrarán el jueves en Mónaco. 16 H00, GMT, Martes, Dinamo Zagreb, CRO, John Boyce, SUI, 1-2, 1-1, AECA Atenas, GRE, FC Videoton, HUN, 1-1, 2-1, Dinamo Kiev, UKR, Ajax Amsterdam, NE, 0-0, 1-3. Miércoles, 15 H00, RB Salzburgo, AUT, Estrella Roja, SRB, 0-0, PSV Indoven, NE, Bate Borisov, BLR, 3-2, PAOK Salónica, GRE, Benfica, por 1-1, fiscal imputó a joven indígena que arrojó a su bebé al fuego González Daerba quedando, solo, declaran alerta por amenaza de lluvias por onda tropical en El Salvador. El Ajax se clasifica para la fase de grupos de la Champions. El dólar sigue bajando frente al euro pero sube en países latinoamericanos contenido externo patrocinado.